Recuerda que las conexiones irregulares son un riesgo para ti, tu familia y tus vecinos. Por tu seguridad, deja las redes eléctricas en manos de nuestros expertos. Aquí te contamos los riesgos de manipularlas. Pones en riesgo tu vida y la de los demás. Se sobrecargan las redes y afectan la estabilidad y calidad del suministro. Pueden ocasionar apagones que dañan los transformadores y electrodomésticos. Puedes causar incendios, quemaduras o electrocutar personas o animales. Queremos brindarte un servicio seguro y de calidad. Si sabes de alguna conexión irregular en tu sector, infórmanos a nuestra línea gratuita de atención al cliente 018000 112 115 disponible las 24 horas del día. Conéctate a lo bien, porque tu buena energía es la legal.